El coloso de Santa Úrsula una vez más recibió el clásico capitalino, el de la pasión que se vive en las tribunas. No importa la lluvia previo al encuentro, tampoco si el rival era favorito, Claro que no, claro que no. Pumas es mucho más grande que todo eso, vamos a ganar. O las minuciosas revisiones que incluso algunos disfrutaron. ¿Qué encanta mejor, los polis o las polis? Las polis, ay, las polis, vean, manos traviesas. Aunque otros no tuvieron tanta suerte. Desde temprano, los universitarios se hicieron sentir en la grada y con Goya cimbraron el Azteca. En tanto, los locales hicieron lo suyo y defendieron el nido, tratando de opacar el grito de guerra a visitante. El calor del juego pasó a las tribunas y hubo brotes de violencia en la zona auriazul. Con el correr de los minutos, también llegaron las plegarias. Y con la caída del gol, las caras desencajadas por la derrota a domicilio. Una vez más, Pumas sacó los tres puntos y volvió a hacer su fiesta. Empatio ajeno. Escort final, Miguel Hernández.